Ahora vea lo que ocurre en Florida. Después de dos días consecutivos de aumento récord en casos de COVID-19, ayer hubo una ligera disminución. Se registraron 8,830 nuevos contagios, 1,055 menos que el día anterior. El total acumulado se sitúa en 141,075 casos, lo que confirma que en el estado no se ha logrado aplanar la curva epidemiológica. Florida sigue siendo uno de los focos de la epidemia. En Estados Unidos, junto con Texas, Nevada, California, Arizona, entre otros. En esa entidad murieron 29 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Con esto, los decesos totales se elevaron a 3,419 tan solo en Florida.